Hola, ¿cómo están? Aquí les traigo un juego y para participar tienen que seguir estos pasos, tienen que estar suscritos a este canal, tienen que compartir este canal y decirme cuántos productos probamos en el video de los dulces asiáticos y decirme también en qué minuto mi cuñada abrió el producto del calamar y dejarme la respuesta en este video. Esos son los pasos que tienen que seguir para participar en este juego y lo que se vienen ganando son este cel de brocha y el kit de productos para los labios y pues sí, si quieren seguir participando en más juegos más adelante, lo único que tienen que hacer es compartir mi canal para que podamos hacer más juegos. Si mi canal sigue creciendo, voy a estar siguiendo haciendo más juegos y para que ustedes sigan participando. Muchas gracias por estar aquí, por apoyarme y por estar día con día conmigo y compartir en todos mis videos. Y como les digo, si quieren participar, lo único que tienen que hacer es suscribirse, compartir este video y decirme en qué minuto mi cuñada abrió el calamar y también cuántos productos usamos en el video. Tienen que decirme esas dos cosas para poder participar. Nos vemos en la próxima suerte amigos.